¿Qué analizas del partido? Y seguramente vamos a estar más cerca de conseguirlo este juego. Así que felicitar a los pibes y a partir de mañana pensar en Tigre, que es otra final como esta. Omar, hay bronca, digo, de parte tuya en el sentido de la irregularidad que se está dando en cuanto al juego. ¿El partido del juego fue una cosa? ¿Por qué no está justamente como decías? Sí, sí, la irregularidad que tenemos sobre todo de visitante. Sí, nos preguntábamos, después con técnico hablábamos. Bueno, ahora tenemos que ir y tratar de imponer esto de visitante, cosa que nos está costando mucho. Así que trataremos de tirar la parte buena de lo que hicimos, seguir reforzando algunas cuestiones. Y nada, tratar de encargar el partido que viene como otra final y tratar de ganar si es posible. Sabemos que estamos en una lucha de que ver el descenso de este año. Sí, porque cuando empezamos había mucha preocupación y hoy, a pesar de que nos dan bronca algunos partidos que no nos salen bien, o resultados que no se consiguen como hoy, pero si podemos tener esta regularidad de un fútbol rápido, incisivo, y llegar al área rival, bueno, creo que en el futuro podremos conseguir el objetivo que nos hemos planteado nosotros. Omar, buenas noches. Bueno, estamos en vivo con el show de Vélez. Preguntaste qué se dice justamente a los jugadores después de intentar por todos lados. Me parece que a veces tampoco la suerte lo ayude a este equipo. Felicitarlo. Uno por uno lo felicitamos. Tenemos que entender que este es el camino en cualquier cancha. No es porque vayamos de visitante, no entendemos. Y estar atentos a los 90 minutos. No como nos pasó en Mendoza, que en 15 minutos se liquidó el partido, con un jugador menos, un montón de cuestiones, algunas cosas que salieron muy mal. Y bueno, marcarle cuál es el camino y seguir trabajando para que muchos chicos que están en la parte sigan creciendo. Omar, buenas noches. Bueno, estamos en vivo para la policía. ¿En algún momento pusiste en tela de juicio tu continuidad remitido a este partido en particular? ¿O nunca se te pasó por la cabeza? No. Junto hoy, antes de ver la charla, los vi un poquito. Los vi. Vi en Portia, estaba Fabri. Aún en Cuba y todo. ¿Dónde tenían que ir? Bueno. Obviamente que te da bronca perder. Pero subí un compromiso acá. ¿Sí? Un compromiso. Sabía lo que iba a encontrar. Por ahí nos viniste en otras conferencias cuando nos tocó perder o cuando nos tocó ganar. Hay que entender que esto no es fácil. Hay un montón de cuestiones que cuando se pelea abajo son muy difíciles de asimilar. ¿No? Hay un compromiso de que Bélez se quede primera. ¿Sí? Ganar con los dirigentes y evaluar lo que va a ser el próximo torneo. Hoy la realidad es terminar este torneo y que Bélez sume la cantidad de puntos posibles para primero salvarse del descenso. ¿Sí? Falta poco. Y después el otro paso lo haríamos. Pero tranquilo. Tranquilo. Hay estado en lugares peores. Y siempre pusimos el pecho y tratamos de sacar las cosas adelante y con los chicos. Así que vamos a tener fe. Pensemos en el partido que viene y en tratar de sumar entre puntos. Y tratar de que tengamos la personalidad que tuvimos hoy. Omar, buenas noches. Buenas noches. Estamos en vivo para el Jode Bélez. Preguntarte, en realidad es doble. Fabricio Alvarenga, ¿qué buscaste con el ingreso de Fabricio Alvarenga? Y el no cambio de Durán, que vimos que lo llamaste y que finalmente no ingresó. Durán iba a entrar por Maxi Romero. Porque Maxi Romero en la primera o la segunda jugada que entró, tuvo una contractura, un tirón ahí porque no va a evaluar el médico. Obviamente que las ganas del chico de estar, se quedó. Espero que no se haya grabado esa lesión. Mañana veremos. Pero ni bien entró al vestuario, se tiró a la camilla. Lo vimos en la jugada, se tiró acá por derecha. Son todos nueve. Y pensamos que no queríamos perder la elaboración. Si sacábamos a Grupo Lante, estábamos llegando bien. Y lo de Fabricio Alvarenga, que le da al equipo lo que hacía falta. Velocidad por afuera, interminable. La pelota con precisión dentro del área. Creo que tuvimos cinco o seis opciones de gol en el segundo tiempo. ¿Cuántos centros tiró Alvarenga? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles son? ¿De pavones cuántas? ¿Cuántas de pavones? Dos de pavones. ¿Sí? Y la del guruguayo atrás. Y alguna más de Romero. Mirá el video y vas a ver que llegó cinco o seis veces. Ganó. Buscamos la virtud que él tiene y que la explote. Hoy lo hizo bien. Tratamos de que el chico no se apure. Porque a veces de espaldas quiere correr. Siempre quiere correr. Como de Cadillo. Son chicos que también quieren correr mucho. Y a veces agachan demasiado la cabeza y les cuesta jugar en equipo. Dentro del pastel que tenemos tratamos de potenciar a todos y tratar de darle lo mejor a Vélez y que podamos ganar. ¿Sí? Ahora si me vas a preguntar si es el ideal. Estar dentro del análisis que va a hacer en julio. Y si querés lo hablamos. Hola, buenas noches. Hola. Con el seguido para Vélez 670. Antes que nada no estoy de acuerdo que Vélez hizo un buen partido. Creo que no son opiniones de fútbol. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Para mí Vélez no fue un buen partido. ¿Por qué? Me parece que ante un rival muy pobre como Kirchner que ganó, o que obtuvo solamente 13 en los últimos 15 puntos. Vélez hizo un buen partido. No, no, pero para, para. Hablar del partido, ¿no? Vos tenés que hablar del partido. Después el análisis. A ver, yo lo que... Ahora, de dónde está y de plantear que tienes otra cosa. Vos hablás del partido. Hablás del partido. Vos decías recién en Nomás que Vélez tuvo situaciones que iguales en el segundo tiempo. Que fueron en su mayoría de casualidad en alguna otra corrida con el buen ingreso de Fabrizio Alvarenga. Que me parece que ese sí fue un buen ingreso, que le dio mayor radicalidad al equipo. Que se tiene que juntar y tomar un café. Bueno, personas que dicen de fútbol, justamente. Por eso. Pero no te podés decir que Vélez jugó mal. En otro partido, Mendoza, seguiste, acepto. Yo soy muy autocrítico de lo que hacemos. Exacto. Pero me parece que si tenés un micrófono tenés que parar, tenés que pensar. Fijate en la posición de pelota de Vélez, la del otro equipo. Yo no dije que Vélez hizo un buen partido, dije que Vélez no hizo un buen partido como dijo usted. No hizo un buen partido. Lo respeto. No hizo un buen partido. La gente volvió a reprobar al equipo. ¿Qué siente que... ¿Qué españales? La gente nos ayudó a insultar al equipo. ¿Usted escuchó? Yo no escuché. Yo escuché lo de allá que le entró a 90 minutos. 95 minutos. Bueno, la gente lo reprobó al equipo. A ver. ¿Y? ¿Algo más? No, no, que siente... No, hacer un análisis del equipo. ¿Qué siente usted que justamente lo haya reprobado al equipo? ¿A quién? Esa era la progencia. Me fico en otras cosas. Yo me tengo que fijar en todo lo que pude a pa' que haga un cambio. Hoy pedían que saque a Guerre. O sea... Bueno, decime, ¿cómo está jugando a Guerreiro? Él no tuvo muchas chances. Está bien, no estamos hablando que nos jugó bien. Pero nos vamos a conformar con eso, ¿no? No. ¿Qué conformarte con qué? Con este partido. Yo te estoy diciendo que nos conformamos. El equipo jugó bien y no lo jugamos. No hay grandes cosas. ¿Sí? Le tendría que contestar otras cosas. Si querés jugar mejor y querés ganar todos los partidos. Le tendría que contestar otras cosas que no viene al caso en este momento. O van a jugar a la noche. Estamos de potenciar a los pibes que están. Siguiendo un poco con lo que decía mi compañero. Sí. El otro día, Cristian Nasuti, al finalizar el partido, dijo debemos definir a quién jugamos. ¿Y opinión tenés al respecto? Nada. Que cada jugador dice lo que quiere. Hablamos con Cristian Nasuti. Llamá a lo que está por ahí y vuelve a hacerle la pregunta. No, no. Te pregunto por esa voz. Cada uno puede opinar lo que quiere. Cada uno puede opinar lo que quiere. Como alguno gritó y dice ¿Por qué era una pelota parada? Bueno. Cuando tiene medida de entrenamiento, miren. Se practica una hora y media la pelota parada. ¿Por qué se lleven a cabo o no? Hay muchas cuestiones. Más que haga el jugador, opina lo que quiere. ¿Sí? ¿Es una idea de juego? Es lo que yo estoy en la cancha. ¿No le gustó? Estoy de acuerdo, lo respeto. ¿Sí? Tuviste 60% de posesión de la pelota. 7, 8 jugadas de gol. Creo que 15 o 16 córneres contra 2. Bueno. ¿No le enfocamos? Estoy de acuerdo. No le enfocamos. En eso estoy de acuerdo. Después de la idea de juego, es esto. Tenemos que definir a qué jugamos. Esto. Presión alta, animación para uno contra uno, ir por afuera, ¿sí? Transición rápida, un montón de cosas. Cada uno dice lo que quiera. Yo puedo decir también que quizás a algunos chicos en algunos partidos no les salen algunas cosas. ¿Sí? Pero estas cosas se hagan adentro como yo lo hicimos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.